Es un honor para mí participar en el premio Bronchetti por el significado muy especial que tiene para mí. Ernesto Bronchetti fue un amigo durante toda la vida, desde que le conocí en el año 2000 cuando fui nombrado presidente del Madrid. Tengo una relación muy cariñosa con él, con su familia y un recuerdo que nunca olvidaré. Y también aprovecho para felicitar al entrenador del Ternara Club, Cristiano Luccarelli, porque ha hecho una temporada espectacular ganando el campeonato y subiendo a su equipo de la Serie C a la Serie B. Un abrazo a todos.